¡Ay, cinéfilos! La Navidad, esa época del año donde podemos convivir con nuestros seres queridos en un ambiente de amor, ternura, calidez, con mucha comida y de pronto, sangre. Mucha, mucha, pero mucha sangre. Y es que si tú eres fan de este particular género navideño donde cada villancico está repleto de disparos, hachazos y mutilaciones, quédate. Porque en este video te voy a contar hoy si Noche Sin Paz es, en efecto, el regalo prometido. Hablemos hoy de Noche Sin Paz. ¡Hey, cinéfilos y cinéfilas! Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa Conceta y ya se siente el ambiente navideño, siente el frío. Desde aquí puedo oler el recalentado ya, entre seco y jugoso, una cosa medio rara. Y también podemos empezar a ser testigos de cómo llegan poco a poco las películas navideñas, de pronto algunas comedias románticas, de pronto algunas más motivacionales o, en el caso de esta cinta, otras más sangrientas. Así que el día de hoy vamos a hablar de esta película que imagino que muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver y si es el caso me encantaría conocer cuál fue su opinión. ¿Les encantó esta película? ¿La pasaron bomba en el cine? ¿O para ustedes fue algo que no valió la pena haber pagado el boleto? Cualquiera que sea su opinión, más sincera, por favor, déjala acá abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Y bueno, para quienes no han visto aún la película, Noche sin Paz sigue la historia de Santa Claus, interpretado por David Harbour, quien después de siglos y siglos de repartir regalos y ante una humanidad cada vez más echada a perder, él simplemente está harto de su tarea. Así que alcohólico, enfadado y con una verdadera crisis de identidad, es cuestión de tiempo para que este legendario gordito bonachón deje su tarea de hacer felices a los niños de todo el mundo. Y resulta que por azares del destino, en una de sus entregas quedará atrapado en una casa cuya familia está siendo amenazada por mercenarios, por lo cual él prácticamente no podrá huir. Así que deberá de tomar la decisión sobre si tomar acción y salvar a la familia, que pues de buena realmente no tiene nada, o dejar que les casquen las nueces de uno a por uno. Cinéfilos, desde el arranque de esta película nos damos cuenta de que posee una premisa bastante prometedora. Un santo Claus que tiene que sobrevivir a los golpes, rebanando gargantas y sin mancharse la ropa. Porque como es el caso de Deadpool, pues digamos que el rojo disfraza bastante bien la sangre. Sin embargo, ¿qué hace particularmente esta película distinta a propuestas que hemos visto antes, como The Krampus o Black Christmas? Bueno, pues para empezar abordemos el pilar de esta película, o lo que la hace fluir de una manera casi encantadora, podríamos decir, que es la interpretación de San Nicolás a manos de David Harbour. Una que sorprendentemente no se encajona en una sola versión del personaje. Pues más allá de estancarse en una visión de un antihéroe harto de la vida, realmente este santo Claus tiene un pasado y una motivación que lo vuelven extrañamente complejo para hacer una película de un género, pues más de terror, diagonal, slasher. Y es que David Harbour se transforma en un santo Claus que es capaz de pasar de una versión dulce y que genuinamente se preocupa por los niños, a un guerrero sanguinario que tiene que reconectar con su pasado más truculento para poder librar la noche. Sin dejar de lado, ante todo esto, un aspecto cómico que es el que está permeando la cinta de inicio a fin. Y en esta dualidad, trialidad, multiplicidad que podemos encontrar en la personalidad de santo Claus, es la que permite que no nos cansemos conforme avanza la película, dándose su tiempo para contarte el por qué Santa Claus está harto de lo que hace y qué podría realmente hacer o suceder para que él volviera a amar o a reconectar con su oficio. Asimismo, hay que mencionar que Noches sin Paz destaca por ser una película tremendamente navideña y a pesar de todo, de contar con cierta magia. Puesto que así se trate de ver cabezas cayendo o villanos siendo empalados, pues la historia procura, realmente procura tener una atmósfera súper navideña a través de elementos que la vuelvan más divertida. Es decir, jugar con luces navideñas, bastones de dulces, esferas, galletas, guirnaldas, elementos navideños que, bueno, terminan por convertirse en armas homicidas y que aún no le hacen preguntarse si acaso deberíamos de tenerlas más cerca o detectadas durante nuestras propias cenas para cuando empiece el momento a ponerse cada vez más tenso porque no, tía, tampoco me voy a casar este año. Y afortunadamente yo no tengo ese tipo de tía, gracias vida, pero si tú sí, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, cinefilos, además de jugar con estos elementos, el director Tommy Wirkola se da permiso para seguir construyendo la idea de un santo claus que depende de la magia de la Navidad, recordando mucho a películas como Santa Cláusula y todos esos mitos que hacen que te preguntes... ¿Cómo es que hace ese señor para llegar a todas estas casas alrededor del mundo en una sola noche? ¿Acaso habla con sus renos? ¿De dónde sacó esa pala y cómo llegó a mi casa, señor? Y la creatividad del guión brilla mucho más en sus escenas de acción, donde toma tantos recursos mundanos como la fantasía navideña para resolver sus conflictos. Además, claro, de decorar cada galleta con mucha sangre y de un gore que para quienes disfruten de esto, pues va a ser bastante divertido. Esto que mencioné son los puntos más sólidos de la película, porque en realidad, más allá de ello, no logra consolidar varias otras de sus historias, tramas e intenciones. Ya que aunque disfruta en homenajear a películas como Mi Pobre Angelito, pues se queda corta en hacer el resto de sus personajes interesantes o, por lo menos, agradables. Y es que la historia no se centra únicamente en Santa Claus, sino en un conflicto entre un grupo de mercenarios que quieren vengarse de la matriarca de una familia cuya fortuna yace debajo de esa mansión. Dentro de esta familia se encuentra, por ejemplo, una niña de 8 años, quien con toda la ilusión navideña, pide a Santa Claus ayuda para sobrevivir. El problema es que más allá de ella, el resto de los Light Stone son insoportables y en ningún momento deseas nada bueno para ellos. Es más probable que varias personas estén pensando en, ¿cuál será el destino fatal y sangriento de esta familia? Lo mismo sucede con sus villanos, cuya vendetta o venganza personal con la Navidad pasa de manera gratuita y no se siente lo suficientemente fuerte como para inspirarlos a destruir tanto a los Light Stones como al mismísimo Santo Claus. Asimismo, aunque graciosa y seguramente muchos se van a reír durante toda la película, pues Noche sin Paz es una cinta que no tiene una comedia demasiado inteligente e incluso que puede llegarse bastante predecible, recurriendo en gran parte al dolor para hacer reír a su audiencia. Y eso también llega a desconectarse de repente de otra atmósfera que la película quiere construir, que es la relación entre Trudy y Santo Claus, la cual termina por irrumpir ciertos momentos de acción para bañar de completa cursilería la película. Es así como de repente Santo Claus puede haber terminado de machacar en muchos pedacitos a un mercenario y al minuto siguiente se encuentra alimentando de fe a la pequeña niña, rompiendo este mood o este sentimiento de una forma no irónica y esperando despertar un sentimiento de ternura a la audiencia que pues... yo creo que para la mayoría no estaba presente, no era lo que estaban esperando ver. Tampoco se pueden dejar pasar por alto ciertos momentos como muy fortuitos, demasiado convenientes, sobre todo con lo que tiene que ver un poco más hacia el final, donde la magia de la Navidad y sus formas misteriosas pueden llegar a salvar el día. Los cinéfilos y cinéfilas, más allá de esto, Noche sin Paz o Violent Night es una opción realmente disfrutable para los amantes de películas que rompen con el azúcar de la Navidad, tales como Die Hard, Anna en The Apocalypse, Krampus, entre otras. Destacando como una película, si bien le va a costar trabajo convertirse en un clásico navideño, será una gran opción para desahogarte cuando toda esta situación de la Navidad ya te tenga hasta acá. Y por eso mis crios cinéfilos y cinéfilas a esta cinta le doy... Tres estrellas... Sí, de cinco. Es momento de que me des tu opinión de esta película y te recuerdo que revises si estás suscrito al canal. Últimamente me he dado cuenta que dando este anuncio muchas personas se suscribieron porque pensaban que quizás estaban suscritas porque les salían y veían mis videos, pero no estaban suscritas así que será un gran regalo navideño, no sangriento, sino muy bonito y muy amoroso que yo agradeceré muchísimo si aún no formas parte de esta comunidad cinéfila. Y también te comparto mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna de ellas, en Twitter, en TikTok, en Instagram o en cualquier red social, no sé cuál es Facebook, que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Chau!